Una noche estaba profundamente dormida cuando un sonido fuera de mi ventana me despertó. Naturalmente tenía miedo de que alguien intentara robarnos, pero en realidad fue algo mucho más irritante. Abrí la ventana y vi a mi hermana con su novio. Me hizo sentir un poco celosa y decidí ser mezquina y delatarla. Silenciosamente fui a la habitación de mi madre y la desperté, y comencé a decirle que mi hermana estaba fuera con un chico cualquiera. Tonterías, espetó mi madre. Tu hermana está profundamente dormida en su habitación. Insistí y terminamos yendo a la habitación de mi hermana y vimos que la cama estaba vacía. Hubo un ruido repentino en la planta baja y ambas corrimos para encontrar la fuente. Venía de la cocina y encontramos a mi hermana allí. Había cristales por todo el suelo. Dijo que se le había caído un vaso mientras buscaba un poco de agua. Mi madre estaba furiosa y comenzó a gritarle, ¿sabes qué hora es? Saliste con tu novio, ¿no? Tampoco trates de negarlo. Tu hermana te ha visto. Mi madre comenzó a insultarla y a ponerse realmente mala. Pero mi hermana no cambió su historia. Al final, mamá la castigó durante todo un mes y subió las escaleras sin decir una palabra más. Mi hermana me miró con tanta rabia en sus ojos que pensé que me iba a atacar. Realmente eres una mocosa mentirosa, ¿no? Ella sí seó y se volvió, con las manos apretadas en puños. Al día siguiente, mi hermana no estaba más feliz. Cada vez que pasaba a mi lado, me miraba como si estuviera tratando de matarme con los ojos. Quería escaparme, así que decidí ir al supermercado con mi madre. Cuando llegamos, mientras ella estaba ocupada buscando todas las cosas de su lista, decidí dar una vuelta por mi cuenta. Me distraje un poco y accidentalmente choqué con la espalda de un hombre. Estaba lista para disculparme, pero cuando se dio la vuelta vi que era mi padre. Estaba segura de que debería estar en el trabajo. Quizás estaba un descanso o algo así. Papá, lo siento, no estaba mirando hacia dónde iba. Papá pareció un poco sorprendido por un momento. Miró a su alrededor en todas las direcciones con nerviosismo. Era realmente extraño, pero finalmente pareció relajarse y me sonrió. No hay necesidad de disculparse, mi princesa. Oye, ¿qué tal si volvemos a casa? Bueno, mamá está aquí. ¿Debería ir a buscarla? Pregunté. No, no, dijo amablemente. Está bien, la vi antes y ella quería que te llevara a casa. Ella nos alcanzará. Quizás había estado molestando a mamá. No lo sabía, pero seguía papá afuera hasta el estacionamiento de todos modos. Excepto que todo se volvió aún más extraño. Tenía un coche totalmente nuevo que nunca había visto antes. De todos modos estaba segura. Su coche era verde y este era azul. ¿Conseguiste un coche nuevo, papá? Yo pregunté. Él se detuvo. Sí, de hecho lo compré esta mañana. ¿Te gusta? Entra rápido, tu madre no estará feliz si tiene que esperar, dijo él. Me encogí de hombros y comencé a subirme a la parte de atrás cuando escuché la voz de mi madre llamándome frenéticamente detrás de mí. ¿Qué diablos estás haciendo? ¡Aléjate de mi hija, monstruo! Lo juro, llamaré a la policía, gritó mamá. Corrí hacia mi madre. Mamá, ¿qué te pasa? Todos están mirando. Me iba a casa con papá. Me volví para hablar con papá, pero estaba saliendo a toda velocidad del estacionamiento. ¿Qué estaba pasando? Mi madre estaba furiosa, exigiendo una explicación sobre por qué me estaba subiendo al coche de un extraño. Ella no me escuchó cuando traté de decir que era solo papá. Luego me arrojó una bomba. Cariño, ese no era tu padre. Tu padre está en el trabajo. Ese hombre ni siquiera se parecía a él, dijo. La miré, preguntándome si todo era una gran broma. Pero mamá parecía mortalmente seria y comencé a temblar y llorar. ¿Qué me pasaba? Se veían exactamente iguales. Estaba segura. Después de que llegamos a casa y hablamos de ello, mi madre estaba tan preocupada que decidió llevarme a un médico. El médico me hizo muchas pruebas extrañas y también tuve que hablar con otros profesionales médicos. Pero solo tomó unos días para que un psiquiatra me diagnosticara. Prosopagnosia. Qué palabra, la verdad. En pocas palabras, sufría de ceguera facial. No pude distinguir diferentes caras unas de otras. La gente fácilmente podría terminar pareciéndome igual. No lo podía creer. Nunca había tenido este problema antes. O eso creía. Empecé a preguntarme si había confundido a la gente en el pasado. Y simplemente no había sido un problema hasta que estuve en peligro, como en la tienda de comestibles. Desafortunadamente no había cura y me dijeron que tendría que aprender a vivir con eso. Cuando llegamos a casa, mi madre les contó a todos la noticia. Solo podía quedarme allí y tratar de no llorar. Mi madre se había tomado muy bien la noticia y se mostró tan comprensiva como pudo. El resto de mi familia no tanto. Mi hermana se burló y puso los ojos en blanco. Yo podría haberte dicho que estaba loca. No tenías que pagarle a nadie, ella dijo. Sin embargo, mi papá fue el peor. Rompió su vaso en el suelo y ni siquiera me miró. Se veía muy decepcionado. Mi madre le dijo que se calmara y pensara en su hija. ¿Y yo qué? Rugió. Mi hija es anormal. ¿Sabes lo vergonzoso que es esto? Salí corriendo llorando, pero podía escuchar toda la pelea desde mi habitación. Mi padre gritaba que nunca me quiso y que siempre supo que algo andaba mal conmigo. Mi madre le dijo que se callara y que yo era especial, pero él era demasiado estúpido para darse cuenta. Mi hermana no dijo nada, pero la oí reír. Al menos alguien se estaba divirtiendo con esto. De hecho, parecía bastante feliz por todo el asunto. Al menos tenía mi madre, o eso creía. Mi padre y mi hermana rápidamente se aliaron contra mí. Mi hermana se cortó el pelo como mamá y se puso su ropa para confundirme. Y funcionó. Al día siguiente se acercó a mí con su disfraz de mamá, con una sonrisa malvada en su rostro. Se acercó y me susurró al oído. Oye, idiota, adivina qué. Quiero a tu hermana más que a ti. Comencé a llorar histéricamente y le pregunté por qué. Siempre ha sido una gran decepción para mí, dijo. Ella comenzó a reír de una manera que parecía extrañamente familiar, pero no pude ubicar. Antes de que tuviera tiempo para pensar realmente, entró papá. Le dije a papá que lo sentía por todo, pero él simplemente puso los ojos en blanco. Está bien, supongo. Siempre supe que serías un problema, dijo. Por cierto, dado que ya no hay secretos entre nosotros, creo que es hora de que te contemos sobre nuestra relación abierta, señalando a mi madre, dijo. No es necesario que le diga cuándo hay otras mujeres aquí. Ambos estamos de acuerdo. No es que puedas distinguir a tu propia madre de alguna mujer cualquiera de la calle. Él y mi hermana se rieron antes de salir de la habitación. Esta gente era estúpidamente malvada. Vergonzosamente pensé que era mi mamá a quien me había hablado así, y me sentí tan traicionada y herida que no quise volver a hablar con ella. Cada vez que mi madre trató de acercarse a mí durante las próximas semanas, la evité. No podía soportar que volviera a insultarme. Mamá trabajaba todas las noches, así que no verla no fue particularmente desafiante. Y a partir de entonces, todas las noches, mi padre traía una nueva chica a casa. Me hizo quedarme en mi habitación y me dijo que mi madre estaba totalmente de acuerdo con todo. Por supuesto, todo era mentira. Mi hermana incluso se ponía el disfraz de mamá y me decía que no le importaban las chicas al azar en la casa. Me sentí atrapada en una pesadilla. Simplemente acepté las cosas como eran. A pesar de que estaba enfadada con mi madre en ese entonces, todavía tenía la culpa en lo más profundo de mí. Sabía que algo andaba mal, pero no podía entenderlo. Mi madre nunca había sido mala conmigo antes, y yo no podía creer que ella estuviese de acuerdo con que papá trajera chicas a casa. Necesitaba saber la verdad. Confronté a mi padre por eso y le dije que debería detenerse. Se molestó y me dijo que no entendía nada. Me preguntó cómo podía saber que eran chicas diferentes y estaba ciega. Todavía puedo distinguir las voces, dije con tristeza. Si tú lo dices, dijo antes de regresar a su habitación para irse a la cama. Me sentí derrotada al principio, pero luego me di cuenta de algo. Puede que no pueda confiar en mis ojos, pero puedo confiar en mis oídos. Solo necesitaba escuchar las voces con más atención. Con un poco de práctica, podría volver a ser normal. Estaba saltando de alegría cuando vi algo que casi me rompe el cerebro. —¿Por qué estás saltando, cariño? —preguntó una de mis madres. —Había dos madres en la habitación. Debo haberme puesto blanca como una sábana, ya que una de mis madres me dijo que debería irme a la cama y descansar un poco. Entonces ella se fue. La mamá que se quedó se echó a reír. —Veo que acabas de notar mi pequeño corte de pelo, idiota. —Era mi hermana. Fuiste tú todo el tiempo —grité. —¿Fui qué? Quizás algunas veces. No es que vayas a notar la diferencia —dijo mi hermana. Iba a arreglar todo este lío. Todos nos sentamos y desayunamos al día siguiente, y no importa cuánto me esforcé. No podía distinguirlos. Sus voces eran diferentes, seguro, pero no podía fijar una voz a una persona. Mi hermana definitivamente tenía una risa distinta, pero su voz regular no era muy diferente a la de mi madre, y cuando no podía decir quién estaba hablando, no podía entrenarme para saber quién era quién. Pero luego pensé, claro, sus voces eran similares, pero sus personalidades no lo eran. Eso era todo. Mi hermana estaba podrida hasta la médula, ya ves, y no solo con la gente. Mi hermana también era muy mala con los animales. Odiaba a los cachorros y a los gatitos. No como mi madre y yo. Decidí tomar prestado el cachorro del vecino por unas horas. Cuando entré a mi casa, ya sabía que mi plan estaba funcionando. Una de mis madres miró con disgusto y salió. La otra corrió y comenzó a acariciar al perro. Me tomé las siguientes horas para memorizar la voz de mi madre mientras jugaba con el perro. Cuanto más escuchaba, más podía identificar cosas únicas en su voz. Podía escuchar la diferencia entre su voz y la de mi hermana, sin mencionar a las chicas que mi padre traía a casa. Decidí sentarme y tener una conversación con mi verdadera madre. Le conté todo sobre las mujeres y los comentarios mezquinos, y le dije si sabía algo de eso. No lo sabía, dijo con una mirada seria en su rostro. Al día siguiente me sorprendió verla sentada en el sofá, con mi hermana nerviosa a su lado. Me dijo que había decidido quedarse en casa después de su turno de noche. Pasaron solo unos 20 minutos antes de que papá entrara con su nueva cita. Mi madre estaba tan enfadada que le gritó a la mujer que se fuera, y comenzó a gritarle a mi padre. Ella le tiró algunas cosas, y le dijo que saliera y nunca volviera. Mi hermana comenzó a llorar y a disculparse, diciendo que papá la había obligado a aceptar todo. No creí una palabra y le dije a mi madre que a mi hermana le había gustado atormentarme. Mi hermana, que por lo general pensaba que era tan fría y aterradora, se redujo a un gurruño lloroso en el suelo, rogándole a mi madre que no la echara. Mi madre estuvo de acuerdo, pero con una condición. Cogió una bolsa de cosas de detrás del sofá y le dijo a mi hermana que la siguiera. Mi madre llevó a mi hermana al baño y salió con un mohack verde. «Perfecto», dijo mi madre. «Ahora Susan siempre podrá distinguirnos». Mi hermana fue humillada, pero era verdad. Definitivamente sabría quién era quién ahora. Esto debería haber sido un final feliz para mí, pero mi madre tenía un defecto. Nunca podría vivir sin un hombre en su vida, y no pasó mucho tiempo antes de que apareciera uno. Como era de esperar, mi madre trajo a casa a un chico nuevo unos días después. Y realmente era un caso. Llevaba ropa vieja hecha jirones y tenía un tatuaje de un ala de pollo en el hombro. No tenía ni idea de lo que mi madre veía en él, pero tal vez mi hermana lo sabía. Mira, cada vez que mi madre iba a su turno de noche, mi hermana y el nuevo novio de mi madre desaparecían durante horas. Al principio pensé que era genial estar sola, entonces me di cuenta de que era muy sospechoso. Se lo conté a mi madre y ella lo echó, y envió a mi hermana a vivir con mi padre en el motel en el que él se estaba quedando. Unas semanas más tarde, papá regresó, lleno de disculpas y suplicando que le dejase entrar. Mi madre se derrumbó. Supongo que realmente no podría vivir sin un hombre, así que aceptó trabajar en su relación. Le pregunté a mi padre dónde estaba mi hermana y se veía confundido. ¿De qué estás hablando? Dijo él. Me sentí muy mal. Era una persona mala, pero había gente peor en el mundo, como el hombre que intentó secuestrarme. No quería que se lastimara. Decidí buscarla yo misma. Le dije a mi madre que estaba preocupada, pero ahora ella solo parecía preocuparse por mi padre. Me pregunté por el ex de mi madre, el tipo raro con el tatuaje de una alita de pollo. Quizás tenía algo que ver con él. Fui a la comisaría y un oficial me dijo que podíamos ir a la casa del hombre y ver si mi hermana estaba con él. Traté de explicar mi problema de ceguera facial y que en realidad no sabría si la chica era ella y si no quería admitir quién era. El oficial no fue comprensivo y me dijo que me ocupara de eso por mi cuenta en ese caso. Dijo que los niños fugitivos no eran su problema. Ve a jugar a Sherlock Holmes si quieres, dijo, y se alejó de mí. Afortunadamente fue bastante fácil encontrar la dirección del tipo. Su casa era exactamente lo que esperaba que fuera. Era un desastre total y había música fuerte en todas partes. También había muchas mujeres adentro. La puerta estaba abierta así que entré. Había tantas mujeres con cortes de pelo y atuendos extraños que no sabía dónde mirar. Grité para llamar la atención de todos y todos me miraron. Oye, Rachel, si estás aquí lo siento y puedes volver a casa ahora. Perdóname, por favor, hermana, di algo. Supliqué. Una de las chicas se me acercó y me dijo, ¿de qué estás hablando, idiota? No hay ninguna Rachel aquí. ¿Puedes irte? Regresé a casa y volví a pedirle ayuda a mi madre porque no podía encontrar a mi hermana por ningún lado. Fue entonces cuando mi madre finalmente rompió. Cariño, he tratado de ser paciente contigo. No puedo soportar más esto. Mamá dijo, ¿el qué? Pregunté confundida. Todos estos juegos. No es gracioso. Casi me cuesta mi matrimonio. ¿Y para qué? Ahora todo esto. Mamá explicó. ¿Qué quieres decir? Pregunté. ¿No tienes una hermana? Mi madre gritó, sosteniendo su cabeza con frustración. ¿De qué estaba hablando? Por supuesto que la tenía. Saqué mi teléfono y verifiqué el número de mi hermana. Ella no había respondido antes, pero tal vez podría dejar un mensaje de voz. Excepto que ahora decía que el número no existía. Corrí a mi habitación y busqué algunas de sus cosas. O fotos o algo, pero no había nada. Su habitación estaba totalmente vacía. Encendí mi ordenador y busqué frenéticamente sus cuentas de redes sociales. Pero todas habían desaparecido. Incluso corrí a la habitación de mi madre y saqué los álbumes de fotos familiares. Ella no estaba en una sola foto. Estaba loca, ¿no? Había estado loca todo el tiempo. O tal vez había algo más sucediendo aquí. Fuera lo que fuera tenía que ser algo oscuro.